Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones. El día de hoy tenemos una comparación bastante random que nadie pidió pero creo que es muy interesante. Vamos a comparar a Johan Pradles en contra de Blessing a Wodibu. Para ambos tomaremos sus versiones del año pasado 2023. Por el lado de Johan Pradles el en Pro Classic y por el lado de Blessing el Chicago Pro. Así es que sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente, doble bíceps. Por el lado de Johan Pradles este fue su duda profesional. Lo hizo de una manera bastante aceptable, sin embargo todos sabemos que le pudo haber ido mejor. Johan Pradles tiene una estructura fantástica. Tiene muy buenos brazos, sus dorsales si bien son grandes están muy arriba en la cintura. Hablando de cintura, tiene una cintura muy pequeñita y además de esto puede hacer el vacío abdominal. Lo que ayuda a que su silueta sea un poco más estética. Además de que Johan Pradles tiene unas piernas increíbles, mucha masa muscular y gran calidad de cortes. Johan Pradles definitivamente necesita mejorar ciertos aspectos en términos de simetría en su físico. Además de ganar un poco más de tamaño y madurez muscular. Mientras que por el lado de Blessing Agudivo fue una mala presentación esta del Chicago Pro en términos de condicionamiento. En el tren superior tiene una estructura muy similar al físico de Johan. Pero las piernas de Blessing Agudivo nunca fueron buenas. Y en esta presentación del Chicago Pro llegaron súper mal. Muy chiquitas y con cero definición. Creo que aquí no hay mucho que discutir. El ganador de esta primer pose es Johan Pradles. Ahora, aquí estamos viendo la pose de expansión dorsal de frente. Una de mis poses favoritas de Johan Pradles. Debido a su gran estructura y masa muscular. La amplitud de sus hombros es muy buena. Sus dorsales se miran muy grandes. Su cintura bien controlada. Y las formas de sus piernas son muy buenas. Tiene unas piernas muy bonitas. Con muy buenos cortes e increíble calidad. Obviamente, con un poco más de trabajo, sé que Johan Pradles llegará muchísimo más lejos de lo que ha logrado en su corta carrera como culturista profesional. Blessing Agudivo no se mira bien. Si bien tiene mucha masa muscular, siento que sus dorsales se miran muy pequeñitos. Su sección media casi no la podía controlar en el Chicago Pro. Y ya lo dije y lo vamos a ver constantemente en esta comparación. Sus piernas son terribles. Blessing Agudivo llegó muy fuera de forma. Y este año la verdad es que le fue terrible. En el 2023, Blessing Agudivo tuvo muy malas participaciones. Y esta pose la gana Johan Pradles. Ahora, aquí estamos viendo la pose de pecho de lado. Ahora sí estamos viendo una pose muy débil de Johan Pradles. Como pueden ver, su físico se mira muy pequeñito en el tren superior. Incluso, esta mala versión de Blessing Agudivo lo hace ver pequeño. Blessing, vean que en esta pose luce muy bien. Mucha masa muscular en el tren superior. Se mira gigantesco al lado de Johan. En el tren inferior están muy parejos. Y en cuestión de condicionamiento, la verdad es que veo mucha similitud. Sabemos que Johan Pradles no llegó sequísimo. Le faltó ese factor de condicionamiento para poder quedar un poco más arriba en el M-Pro. Sin embargo, son factores que Johan puede corregir. Mientras que Blessing Agudivo tuvo muchas lesiones en esas participaciones. Entonces, se le puede justificar el condicionamiento. Sin embargo, yo que Blessing no me hubiera subido a competir de esa forma. Blessing Agudivo ya ha demostrado ser fuerte. Ya ha ganado el M-Pro, sin embargo, esta versión del Chicago Pro no es tan buena. Aún así, para mí, le gana esta pose a Johan Pradles. El punto se lo lleva a Blessing. Ahora, aquí estamos viendo la pose de espaldas doble bíceps. Aquí en esta pose, de nuevo, noto mucha similitud entre el físico de Johan y Blessing. Definitivamente, ambos necesitan trabajar toda su cadena posterior. La espalda de Johan Pradles no es muy buena. Necesita más tamaño, más madurez muscular y definitivamente mejorar su condicionamiento. También en el tren inferior. Más tamaño en femorales y glúteos. En fin, una cantidad de masa muscular general para poder lucir una mejor pose. Mientras que Blessing Agudivo llegó con un condicionamiento pésimo. Además de que sus piernas se miran muy mal, muy en fuera de forma. Y creo que Blessing tiene las de perder. Porque para mejorar sus piernas con las lesiones que ha tenido en ellas. Va a ser muy difícil que pueda corregir su físico en términos de masa muscular en el tren inferior. Mientras que Johan Pradles, estoy segurísimo que en este año 2024. Lo vamos a ver con más masa muscular y mejor condición. Para mí, esta pose la gana Johan Pradles. Y ahora, aquí estamos viendo la pose de expansión dorsal de espaldas. Esta es una pose donde Johan Pradles tiene mucho tamaño en la espalda. Sin embargo, el condicionamiento no le ayuda. Y definitivamente se mira muy desproporcionado. Ya que sus piernas necesitan mucho trabajo. Vistas de espaldas, la verdad es que se miran muy delgadas en comparación a su tren superior. Aún así, es una pose que Johan Pradles puede mejorar mucho. El condicionamiento de Johan no es bueno. Y siento que Blessing Agudivo tiene una buena espalda. Sin embargo, sus dorsales están muy arriba. Y hace que su físico tome una forma muy extraña. Y en el tren inferior, lo mismo que la pose anterior. Sus piernas están muy delgaditas y muy fuera de forma. Incluso los glúteos de Johan Pradles se miran un poco más apretados que los de Blessing. Para mí no hay mucho que discutir. Aunque ambos tienen mala pose. Esta pose para mí la gana Johan Pradles. Ahora veamos nuestra siguiente pose. La pose de abdomen y muslo. Esta es otra pose donde Johan tiene mucho a su favor debido a su estructura. Es una pose muy buena y muy bonita. Sus dorsales se miran grandes. Su cintura bien pequeñita. Y su abdomen es muy bueno. Además de que aquí, sus piernas se miran gigantescas. Con mucho tamaño e increíble calidad de cortes. Una pose muy bonita. Con muchísimo más potencial. Esta de Johan. Mientras que esta pose de Blessing. La verdad es que no es nada buena. Tiene buen abdomen. Blessing genéticamente tiene muy buen abdomen. Sin embargo aquí su cintura se mira muy gruesa. En comparación a otras versiones que hemos visto de él. Como por ejemplo la del New York Pro del año 2022. Donde ganó ese evento. Y además de que sus piernas. De nuevo le quitan muchísimos puntos. Porque son muy malas. Están muy chiquitas. Y no presentan nada de definición. Definición. Definitivamente esta pose la gana Johan Pradles. Y ahora aquí estamos viendo la pose de más musculado. Digamos que esta pose no es muy buena para Johan Pradles. Debido a la genética o forma de sus brazos. El resto de su físico se mira muy bien. Me gusta su silueta. Sus trapecios se miran bien. Sus hombros grandes. Su pecho si se mira un poco plano. Pero su sección media está bien controlada. Y sus piernas la verdad es que le favorecen mucho. Sin embargo. La forma de sus bíceps no le ayuda. Y sus tríceps tampoco lucen grandes en esta pose. Y Blessing la verdad es que se mira terrible. No tiene buena separación muscular. Su condicionamiento es pésimo. Está reteniendo muchísima agua. Su sección media está fuera de control. Y sus piernas están pésimas. Súper borradas. Y con cero tamaño. Tiene buena cantidad de músculo en tren superior. Pero a pesar de que Johan Pradles no tiene una pose fuerte de más musculado. Para mí. Todas estas debilidades de Blessing. Le dan la victoria a Johan Pradles. En esta pose de más musculado. Y bueno. Pues teniendo todo esto en cuenta. Para mí el ganador de esta comparación. Ha sido Johan Pradles. Y creo que puedo decir. Que Johan Pradles en el año 2023. Fue mejor que Blessing Nagodibu. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Dejen su like. Compartan el video. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima.